Les digo algo, el universo está conspirando para que veamos a Javier Hernández con un informe del LA Galaxy. Es que hay muchas señales por ahí, Alex, porque por un lado, los emisarios del equipo estadounidense del Galaxy estarían viajando para reunirse el martes con el Sevilla, un Sevilla que va a traer un nuevo atacante, un Sevilla que tiene un Lopetegui que no cuenta mucho con el mexicano, un Sevilla que quiere ver cómo vender a esta gran pieza, ¿verdad? Y un Chicharito Hernández que habría hablado con su entorno y le habría comunicado el deseo de intentarlo en el fútbol estadounidense por aquello de que mejor ser cabeza de ratón que cola de león, en fin. Llegar al LA Galaxy, ¿qué sería bueno para el Chicharito Hernández? Sería bueno por una cosa, bueno, por muchas, pero primero sería titular indiscutible, jugaría cada partido, cosa que no ha conseguido hacer estas últimas temporadas en Europa. Bueno, solo lo consiguió prácticamente ser titular indiscutible en el Leverkusen, en el resto de equipos. Se ha cansado de ser banca. Carne de banca, entonces sería titular indiscutible. Segunda ventaja, se hincharía a meter goles, pero se hincharía, te lo digo ahora mismo, sin saberlo y sin ver los compañeros, todo el roster que va a tener el Galaxy, así con los ojos cerrados te digo que el Chicharito, el MLS, se hincha a meter goles. Uy, se le encantará a Guillermo Barrón y que el otro. Tercero, va a ser una de las caras visibles de la Liga, es decir, la Liga, la MLS, va a utilizar esta carita, la carita de Javier Hernández, como una de las figuras importantes, más importantes de toda la competición. Y cuarto, va a favorecer todavía más el crecimiento de la Liga, especialmente con esa rivalidad que va a aumentar de nivel con el LAFC de Carlos Vela, es decir, tendríamos a dos de los mejores futbolistas mexicanos en la misma ciudad, con equipos diferentes y haciendo crecer esa rivalidad tan reciente como es el tráfico entre el LAFC y el LA Galaxy. Pero un Chicharito que llegaría a un equipo que estaría ansioso de un atacante como él, ¿cómo sería la combinación con Pavón? Sería muy buena, es que Chicharito se entiende con todos los jugadores de talento, si Chicharito tiene buenos asistentes y Chicharito sabe jugar dentro del área, se va a hinchar a meter goles. Buenos asistentes, buenos compañeros, un asistente como Pavón que está reconocido por su rapidez, una de sus principales cualidades, un buen técnico. Un anfitrión como Jonathan Dos Santos, que juega en el Galaxy también, un cuate, tiene un cuate en el equipo, lo tendría todo. Ahora, mencionaste lo del tráfico, el impacto que podría tener Chicharito llegar al Galaxy, esa rivalidad con Carlos Vela, el LAFC con el Galaxy, si la tensión que causaría en el público, en la audiencia mexicana, sería parecida a lo que causa un clásico mexicano, un Chivas América, un Monterrey Tigre... Bueno, son palabras mayores, esos dos derbys, esos dos clásicos que me acabas de decir, son palabras mayores, porque piensa que la rivalidad entre el Galaxy y el LAFC solo tiene dos años. Lo que pasa es que ha sido dos años muy intensos, magnificados especialmente desde la llegada de Zlatan Ibrahimovic. Ahora, el Chicharito llegaría para llenar esos zapatos, que ojo con lo que estamos diciendo, pero a nivel mediático y a nivel futbolístico lo puede hacer, el Chicharito puede llenar los zapatos de Zlatan... Futbolístico, sí. También tendría el suelo de Zlatan. Pero mediático, no sé. Hombre, mediático... Nadie es igual a Zlatan Ibrahimovic en el sentido de cómo maneja la escena y eclipsa la tensión. No desprecies el poder de influencer de Javier Hernández, de youtuber y de instagramer, que es muy activo. Porque llevaría una sangre nueva. Eso es lo de hoy, Alex. Claro que sí. Por eso te estoy diciendo que llevaría una sangre nueva, Chicharito, a la MLS. Y además, se beneficiaría de eso, del sueldo que ha dejado de cobrar Zlatan Ibrahimovic en el LAFC, que estaba alrededor de 7 millones y medio de dólares. Es decir, todas las circunstancias empujan a Chicharito hacia la MLS y sobre todo a vestir la camiseta del Galaxy. Claro, imagínate. Ese dinero no lo va a conseguir si se va para México. No, ni se va a conseguir eso, ni va a conseguir tampoco la regularidad, si sigue en Europa, la regularidad como titular. Y eso le beneficiaría, claro, de cara al tri. Porque si Chicharito se hincha a meter goles, como lo hará en el Galaxy y en la MLS, si es titular indiscutible, si está en forma, si tiene minutos, debería ser convocado por el Tata Martino, que ya convocó a otros jugadores que estaban en la liga, como Jonathan Dos Santos y como Uriel Antuna. Y si no lo convoca, entonces quiere decir que aquel asunto extracancha lo sigue castigando al Chicharito. Saldríamos de dudas. En cuanto a lo que pensamos hace el Tata Martino. Exacto. Si Chicharito se va al Galaxy y es figura en la MLS y empieza a golear, saldremos de dudas. Sabremos si la elección del Tata Martino era simplemente un tema deportivo o si bien hay algún tema extracancha que sigue pesando a la hora de confeccionar la lista. Ojalá que sea un tema deportivo porque si el Chicharito llega a la Major League Soccer, se va a comer, se va a robar el show, va a estar en su mejor momento, va a marcar goles que es lo que necesita y necesita también saber que sigue siendo tan deseado como en el pasado en una selección que quiere al Chicharito Hernández. Será un éxito total. Si el Chicharito se va a la MLS y sobre todo si viste la franja del Galaxy, será un éxito total. Es que el color blanco le queda de maravilla, como en los viejos tiempos. Chicharito Hernández.